Hola, soy Christopher Lambert, el que nunca muere. Y estoy aquí para contarte la promoción 100 años de Renault. Si vienes a un concesionario Renault del 5 al 12 de julio, puedes ganar dos coches por día. Yo puedo volver dentro de 100 años, pero yo que tú vendría lo antes posible. Promoción 100 años de Renault. Ven ahora porque esto pasa una vez cada 100 años. Condiciones excepcionales en todos nuestros modelos.